Ese es el arrastrado que conquistó una china Que estaba en la ciudad, hija de una vecina Pero ellas no pensaban que el erón arrastrado Pues lo que poseía lo buscaba prestado Luzía por todas partes, cadenas y pulseras Carros y buenas motos, cargaba por doquier Pero la billetera lo tenía adelantado Pues por ahí lo veía, dizque comprando al fiao Bueno y esta es la sabrosura con los días de J Todo lo conocía, menos la muchachita Porque a ella le gustaban los hombres con platica Por eso el arrastrado le hizo la jugadita Y en sus camionetitas le echó la paseadita Y ahora anda por ahí, linda y barrigoncita Y hasta sin los pasajes para ir a la tierrita Y hasta sin los pasajes para ir a la tierrita Porque aquel arrastrado hizo como el bolero Se comió la carnita y le dejó el pelero Y aquella muchachita por darse de si gente Dice que eso a ella nunca le había pasado No sabía la estrategia que tenía el arrastrado No sabía la estrategia que tenía el avispado